Vale. Un saludo a todos. Me encuentro aquí en la Casa de la Reconciliación en Can Serra. Me encuentro aquí junto a... Natalia. Sí. Ibrahim. Ibrahim. Vamos a hablar un poco sobre la situación que tenemos presente aquí. Sé que se encuentra una situación de que están encerrados. Y ellos prácticamente se encuentran ocupando este espacio unos inmigrantes, ¿no? Cuéntame un poco sobre esto. ¿De qué se trata? ¿Por qué están aquí? Bueno, ellos, siguiendo un poco también el entierro que está en Barcelona, pues se abrió aquí en Hospitalet. Y, básicamente, pues lo que están aquí, en modo de protesta. Y, básicamente, para pedir un encabecamiento sobre el homicidio y una eliminación de las tasas por el tema que a veces inciden en unos informes, ¿no? Bueno, él lo explicará mejor, pero... Aparte de muchas cosas, pero, sobre todo, es el tema de los impapeles en general y, en concreto, que aquí en Hospitalet no puedes empadronarte sin un domicilio fijo. Eso es lo que, pues, es lo que me parece todo casi guardar. Tocando ese punto, Ibrahim, fuera de la cámara, me estabas hablando sobre cómo era la diferencia en cuanto al Ayuntamiento en Barcelona. Sí. Y que aquí les están exigiendo que tengan que tener un espacio que en Barcelona lo puedes hacer sin necesidad. Sin domicilio, sí. Estamos aquí y todavía no hay nada. ¿Han recibido alguna especie de visita de la alcaldesa? Sí, sí, sí. No, aquí no. ¿No ha venido nunca a la alcaldesa? No, ya no. Ya viene el regidor. Sí, el regidor de bienestar social, me parece. Ya viene dos veces aquí y hacemos dos entrevistas con él, el día 27 y el día hoy mismo. Hoy mismo. Hoy mismo. Hoy mismo. Pero algo inscrito, probablemente. Dicen que las tasas van a bajar, las tasas, hasta unos 50%, hasta la mitad. Por ejemplo, las tasas de arraigo social, desde 65 hasta 30, 35. Y dicen que nosotros pedimos, por ejemplo, las personas que están aquí encerradas, al menos van a padronar aquí. Claro. ¿Cuántas personas hay actualmente aquí en la casa? Entre 15 y 20. Entre 15 y 20 personas. ¿De distintos lugares? ¿Todos vienen de distintos orígenes? Sí, básicamente tenemos gente de Costa de Marfil. Uno y siete nacionalidades. Sí, de Marruecos, Colombia, Cuba, Pakistán. Colombia, uno y siete nacionalidades. Vale, todos tienen distintos orígenes, todos llegan acá por razones, bueno, yo lo entiendo. Yo vengo igualmente de Venezuela, entiendo lo que es venir, pasar de un país a otro. Obviamente aquí tienen una situación mucho más ruda, en especial con el recibimiento que están teniendo aquí en lo que es la alcaldía de los hospitales. ¿No les han dado una fecha quizás de cuando puedan llegar esas bajas? Tenemos otra entrevista en el día 18. 18 este mes. Sí, 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 este mes. Pero hasta ahora no les han dado una fecha en...? Por eso el día 18 van a preparar uno inscrito. Ah. Porque es sólo... ¿Hasta ahora? Por palabras. Vale. Y vienen más gente que quieren estar encerrados aquí. Pero el máximo es 20 personas que autorizan la gente de la iglesia. Vale. ¿Qué trato a nivel aquí en la comunidad? ¿Se han acercado a otros grupos quizás? ¿Pueden ser unas asociaciones civiles? Sí, sí, sí. Por ejemplo el día... El día 8, el domingo. Tengo una cena aquí con un grupo de música. Sí, claro. El otro día viene un grupo de... No sé... No sé... Que hacen una cena aquí. Sí, vinieron a un grupo... Bueno... Para hacer una exposición que también tienes de... De México. Bueno... Sobre México. Y... Sobre Chiapas. Y ya pues trajeron la cena. Y ya serán todos aquí juntos. Y todos cocinábamos y tal. Y bueno... Se van interesando poco a poco gente. Bueno... Ha tenido recepción por lo menos me parece lo que es la comunidad. Sí. No tanto como pensamos que debería ser. Pero sí. Hay grupos que se han interesado. Poco a poco igual esperemos que con estas entrevistas... Se vaya corriendo más la voz. Sí. Eh... Vale. Ahora... Háblame un poco de las necesidades que tienen... Que están teniendo aquí en este momento en la casa. A ver... Yo como soy... Yo básicamente soy más voluntaria para estar aquí con los chicos y... Y pues el tema de la comida y un poco... Es lo que más. Tema de limpieza, higiene personal y eso. Pues que a veces un producto es que se acaban muy rápido. Y pues... Un precio un poco más elevado. Y... Y algunos pues tienen un poco de necesidad de ropa también. Claro. Sí. Y... Pero bueno... Ya se hace también llamamientos y la gente la verdad es que... Poco a poco va colaborando. Y... Ayer por ejemplo... No sé quién era la persona pero... Del Condi nos trajeron como... Sí, sí. Ayer. Sí, de un supermercado. Casi 200 euros. Sí. Entonces pues alguien ha hecho una donación y... O sea que es estupendo porque ahora tienen la nevera llena pero bueno... Comen mucho también. Como sabes es 20 personas. Claro. Es mucho gasto. Son chicos jóvenes y la verdad es que... Por la noche son 20 personas. Y por el día vienen unos 5 más. Sí. Para quienes están en elbergue de noche. Vale. Y por el día vienen aquí. Vale. Pues está bien. Cuéntame un poco las edades. Un poco las comprendidas entre quienes... Pues aquí hay desde el recién que ha cumplido 18 años. Hasta... 25. Quizás casi 30. Sí. Quizás el cubano me parece que tiene 30. Sí. Bueno... Tenemos de 30 a 18 años. Sí. Vale. Sí. Sí. Y en cuanto a las actividades... Pues en esta educación enseñarles un poco más o menos como son... No de costumbre sino como se manejan todas las cosas acá. Que se les enseñe... Obviamente el idioma. Que es la primera barrera... A pasar. Pero luego sobre eso... Que se les vaya explicando todo como es funcionamiento aquí de las cosas. Sí. Yo creo que por el contacto de la gente que viene aquí de voluntario y... Eso es lo que van un poco aprendiendo. Ellos también a medida que van aprendiendo un poco el castellano... Pues van preguntando más cosas y... Algunos pues ya se mueven un poco por Barcelona también... Y bueno... Van un poco conociendo... Pero... Están... Creo que todos apuntados en la escuela de castellano... Para septiembre. Así que es un primer paso. El idioma es una barrera. Sí. Pero... Un poco antes... Hay un poco inglés... Yo un poco de francés. Y otros un poco de... O gordo. Dominicamos... No... No... No hay problema todavía. No hay problema. El idioma tiene eso que se... Es una barrera para la vez entre todos... Cune. Sí. No se para pero no cune. Un detalle un poco curioso. Vale, obviamente el padrón es lo más importante, es como esa necesidad principal que tienen todos ellos, aparte de eso, hay alguna otra exigencia, no exigencia, sino como que ayuda que se le solicite al ayuntamiento que cumpla. Pero esto mejor responde tú, que eres el más experto. Sí, el primer documento que el extranjero tiene que tener aquí en España es el padrón, porque el padrón significa los papeles antes, más tarde, porque piden tres años por el rayo social, y el rayo social cuentan desde el día cuando estás padronado. Cuentan tres años del padrón. Si estás aquí dos años, tres años sin padrón, es verdad. Entonces el padrón es el futuro, es la tarjeta de sanitaria, es para estudiar, es todo. Por ejemplo, si tienes el pasaporte, por ejemplo, caducado, si voy al consulado, me piden el padrón. Es una cosa muy fácil, pero es muy importante. Y aquí en Barcelona es al lado, padrón a la gente, sin domicilio. Me contaste que en algunos casos incluso es posible que algunos de los chicos aquí no tengan pasaporte. Sí, sí, tenemos casos aquí, sí. Vienen, no tienen pasaporte ni nada. Hasta la Cruz Roja, porque si vas al albergue o algún sitio, te piden un pasaporte o un documento. Claro. Si tienes pasaporte, puedes entrar, no puedes, te apuntan, no, nada. Y por parte de la alcaldía, tampoco con respecto a ese aspecto, no han recibido respuesta alguna. Todos lo están dejando ahora para el 18. Sí, el 18 por escrito. Por escrito. Hay palabras, pero por escrito no. Hasta el 18. Ahora sería un escrito solo de que se van a comprometer. No es que por escrito lleguen los cambios, sino que se van a comprometer a que eventualmente lleguen. Por la palabra y un poco de cambios. Claro, no saben qué respuesta va a ser el día 18. A lo mejor algunas cosas ya las van a hacer, puede ser, y otras es como lo vamos a pensar, lo vamos a considerar. También ahora en verano es una época un poco complicada, pero lo importante es que, claro, de aquí al 18 queda todavía mucho tiempo. Entonces, las acciones que se van haciendo, pues es importante que también la gente colabore, que se hagan más acciones. El sábado que viene, el día 7, hay una asamblea ocupacional en la Plaza San Jaume, con todos los encierros. Sí, entre los 4 y 5 encierros que están ahora aquí, van a ocupar la Plaza San Jaume, de 7 de la tarde a 7 de la mañana. ¿Qué digo? El sábado, este sábado. El día 7. Sí, este sábado. Sí, de 7 de la tarde a 7 de la mañana. Y dependiendo de la respuesta que recibes, ¿qué futuros cercanos le ven aquí a la ocupación que tienen en la Casa de Reconcilación? Bueno, lo ideal sería que estas negociaciones, mediante la asamblea que tenemos aquí, que decidimos lo que se va a exponer en las reuniones con el Ayuntamiento, pues que se solucione, que sea un primer paso que solucione lo que está pasando aquí, tanto aquí como en la tancada de las otras, y que sea como una puerta de entrada a los otros miles de casos que hay en Barcelona, en toda Cataluña y a nivel nacional también. Como que quizás empezar un poco por el primer paso aquí, o en Barcelona ya se está también moviendo mucho, para que sea como una puerta abierta para que se empiece un proceso para todos igual. El paso que hacemos, las tasas que bajan siempre en el paso, yo creo que el segundo que va a pasar dentro de unos días, es que van a padronar la gente que está aquí, y si la gente padronada aquí hay otros sitios, por ejemplo, igual que este, de las iglesias, de los albergues, es un paso para adelante, pero no es 20 personas, son miles que no se empiezan. Si esto es apenas lo que sería una pequeña muestra, en verdad es la situación en la que se encuentran muchas, muchas personas en este momento. Bueno, pues, nada, quiero de nuevo extender la invitación. Están todos bienvenidos para esta reunión que se va a hacer a la Plaza San Jaume. Si, si, si. Quienes que estén interesados en conocer más sobre el tema de estas ocupaciones, sobre el tema de la inmigración, este sábado, en la Plaza San Jaume, de 7 de la tarde, 7 de la mañana, hasta las 7 de la tarde. No, a las 7 de la tarde, a las 7 de la mañana. 7 de la tarde, a las 7 de la mañana. Eso es lo que se propone, bueno, se pretende hacer mañana. Vale, excelente. Está bien, está muy bien. Y bueno, agradecido que hayan accedido a esta pequeña entrevista para dar a conocer este caso de suma importancia. Como ven, aún ha sido una respuesta clara de parte de la alcaldía, pero esperando ver que haya algo muy positivo con esta próxima reunión que tendrán para el día 18.